ENTRO PRODUCCIONES Me equivoqué otra vez Enamorarme de ti Fue mi error Yo buscaba un gran amor Solo le diste decepción a mi Corazón No encontré lo que busqué Falso amor El que me dio Ay corazón Te entregué todo mi ser Me querías por placer Que desilusión Ya no quiero verte más Me alejaré de una vez Ya no quiero seguir Con tu falso amor Ya no quiero verte más Hasta aquí llegó este amor Que me ha hecho sufrir Igual que ayer Música 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 Aunque sufra por ti Aunque llore por ti Y por tu amor Y por tu amor No quiero saber de ti Sacaré tus recuerdos Ingrato amor Ingrato amor Ya no quiero verte más Me alejaré de una vez Música 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 J Música Yo sufrí igual que ayer